¡Suscríbete al canal! Estamos entonces aquí en clase ejecutiva para analizar la deuda externa argentina. Es medio complicado esto y quizá demasiado ambicioso. Doctor Katz, el doctor Claudio Katz, si me permitís, introducirte al público. Es economista del CONICET, profesor en la UBA y director de varios proyectos de investigación. Es autor de numerosos textos de interpretación del capitalismo contemporáneo y de la crisis económica global. Participa activamente en los foros continentales de impugnación del libre comercio, el endeudamiento externo y la militarización. Recibió menciones honoríficas del premio Libertador al pensamiento crítico por sus libros El Poder del Socialismo, la destructiva de la izquierda de América Latina. Ya circula en distintas ediciones nacionales su ensayo El Rediseño de América Latina, Alca, Mercosur y Alba. Su libro más reciente se titula La Economía Marxista hoy, seis debates teóricos. Y como integrante de Economistas de Izquierda, ha publicado varios estudios sobre la coyuntura política y social de la Argentina. Doctor Katz, bienvenido a clase ejecutiva. A mi derecha se encuentra ahora entonces el doctor José Ciaba Serrate, que es licenciado en Economía en la UBA, también máster en Teoría Económica en el SEMA. Él se ha especializado en Finanzas en el New York Institute of Finance. Ha hecho un programa de especialización también en Integración Europea del Gobierno de la República Federal de Alemania, entre otras. Docente del programa de posgrado de Especialización en Mercado de Capitales que organizan conjuntamente el Mercado de Valores y la Universidad Nacional de Buenos Aires. Y es docente también en el Instituto Argentino de Mercado de Capitales. Se desempeñó en varias universidades de Argentina y del exterior. Es miembro del Instituto de Política Internacional de la Academia Nacional de Ciencias Políticas y Morales, y también del Comité de Negociaciones Económicas Internacionales del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, el CARI, el Think Tank Argentino. Es miembro titular de la Academia de Mercado de Capitales. Se desempeñó como gerente financiero del diario ámbito financiero y posteriormente como gerente general hasta formar su propia consultora de Economía y Finanzas. En el diario ámbito financiero nosotros lo leemos siempre bajo el seudónimo de Gordon Gekko, que escribe su propia columna Diálogos de Wall Street. Estoy medio imbranato, se diría en italiano. Bien. El desafío es entender si podemos encontrar puntos en común, si existen puntos en común deben ser más cercanos a lo correcto, probablemente, viéndolos de distintos ángulos, como ustedes lo pueden ver. Decía, Argentina, para un no especialista, y yo represento al argentino medio, es un poco una cuestión esta a responder. ¿Cómo puede ser que le debamos siempre plata? A cada santo le des una vela, pero no, es como que no engrana el país, no arranca. No me refiero a este gobierno, no me refiero al anterior, no me refiero ni a los anteriores, me refiero a todos, en definitiva. Y no sé si es una cuestión de gobierno solamente. No, el principio argentino en toda su historia, prácticamente, desde Bernardino Rivadavia ha tenido siempre deuda, y ha tenido deuda externa, deuda pública y deuda externa. La ha tenido en los tiempos en que las cosas funcionaron bien, y la ha tenido en los tiempos en que las cosas dejaron de funcionar. Lo esencial no ha sido la deuda, si bien la deuda ha sido un elemento siempre presente. Es obvio que la utilización de la deuda permite un apalancamiento, ir más allá, llevar adelante procesos e iniciativas que no se podrían hacer si uno tuviera que basarse exclusivamente con los recursos. Y también es verdad que, sobre todo en los últimos años, hemos tenido en paralelo un crecimiento de la deuda importante, con una utilización bastante pobre, y con un proceso muy significativo de acumulación de activos de los argentinos en el exterior. Es decir, la posición acreedora neta de la Argentina ha sido menor que lo que sugiere la deuda externa. Ha habido fuga de capitales en gran medida, y quizás eso indique la existencia de un problema que está más allá de la deuda. Es decir, la falta de proyectos serios, la falta de confianza en el propio país. La falta de estrategia. ¿Claudio? Sí, es un problema de largo plazo que históricamente está conectado con la inserción que ha tenido la Argentina en la economía mundial. Está conectado con la gestión que ha tenido el Estado argentino con una característica de estatización de deudas privadas. O sea, cada vez que había que socorrer algún banco, alguna gran empresa, el Estado recurría a su auxilio, engrosando la deuda pública. Hay evidentemente un problema de largo plazo, pero también hay un problema de no investigación de lo que ocurre. Porque es un fenómeno recurrente. El país entra en un ciclo de endeudamiento, el Estado no puede pagar la deuda, se crea una situación de defaulteador ya casi serial, que se reproduce, se licúa la deuda y empieza de nuevo. Pero cuando empieza de nuevo, no se investiga qué es lo que pasó antes. Un ejemplo. Estamos ahora discutiendo un canje sin investigar qué ocurrió con la gran deuda que arrastra la Argentina. De los años 70, 80, la deuda de la dictadura, la deuda del megacanje, la deuda de los años 80, 90. Cada vez que aparece una comisión bicameral, cada vez que uno tiene que ver qué tipo de autopréstamos, operaciones fraudulentas subo, se cajonea y desaparece. Entonces me parece que hay un no aprendizaje del pasado como un problema recurrente. José, ¿qué pensás sobre esto? ¿Y cómo puede ser que pasan las generaciones y el mecanismo sigue siendo el mismo? Si vos me decís, bueno, pero siempre son los Pérez que hacen esto, los Rodríguez que hacen esto, pero digo, pasa la gente, pasan las figuras, se repite, no se repite, ¿es similar, es tan así como dice Claudio? Bueno, es evidente que hay un patrón recurrente. Y que algunas de las cosas que él señaló, si no son centrales, son muy importantes y se han dado. Y yo creo que quizás lo más importante es que deberíamos aprender, no solo de la deuda, deberíamos aprender de los errores que hemos hecho, porque ya son importantes, repetidos, tienen una larga tradición, y uno tiene toda la sensación de que los vamos a volver a cometer. Quizás en esa investigación lleguemos a conclusiones diferentes, entre las que él está sugiriendo, y las que a uno se le puedan ocurrir, pero hay que hacer la investigación primero. Es decir, coinciden ambos que una investigación debe ser realizada. No, yo lo pondría en otros términos. Hay una tarea de aprendizaje para no cometer los mismos errores. La investigación, si uno quiere, jurídica, de las transacciones que se hicieron y todo eso, eso se puede hacer, y de hecho yo creo que es independiente del trato que uno le dé a la deuda. Uno tiene una deuda ya registrada, pagarése emitido y asumido, y el gobierno argentino tendrá que hacer cargo a esa situación. Pero eso no obsta que si ha habido alguna regularidad antes se pueda procesar, si es que es una cuestión jurídica, y si simplemente es un error que ya no tiene consecuencias jurídicas, lo sensato es no cometerlo, no volver a pisar dos veces, tropezar dos veces con la misma piedra. Ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato? Me quedo, ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque hace ya 80 años que estamos medio como... Y cuando lo mencionaron a Rivadavia, el empréstito de la Baring Brothers y todo esto, Argentina, de todas maneras, ahí funcionaba bien. Ahora, hace ya casi un siglo que estamos, 70, 80 años que estamos patinando bien, ¿no? Es que también yo creo que hay un problema de una tentación del endeudamiento como solución periódica de los problemas que enfrenta el país. Hay como una costumbre de las élites, de las clases dominantes, de los que han manejado el poder y manejan el poder en la Argentina, de recurrir al endeudamiento externo como una salida fácil frente a problemas o desafíos económicos en reemplazo de la inversión, del desarrollo productivo. Y por eso, deuda externa y fuga de capitales en la Argentina son dos datos que están tan conectados. Yo creo que no se discute nunca hasta qué punto es necesario este tipo, este grado de endeudamiento. Si no, sería mucho más lógico para el desenvolvimiento del país una reforma impositiva que garantice un ahorro interno suficiente para que el país pueda desenvolver con sus propios recursos el grueso de la inversión que necesita para desarrollarse. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos con más análisis de la deuda externa argentina aquí, en clase ejecutiva. La transmisión está a la deuda externa.